hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal aquí les traigo un vídeo más un vídeo de este es una compra más que nada es un regalo que me hizo mi cuñada ella pues pasó lo que es por la tienda de prichos y vio estos hermosos hermosos bebederos para colibrí aquí como dicen este mascotas es bebedero para aves pues más que nada es para los colibrís y como ven pues súper económico a 22 pesos y pues hay que agregarle lo que es agua con azúcar es lo más apropiado no hay que echarle colorante no hay que echarle otra cosa solamente agua y azúcar y ponerlo a hervir dejar enfriar aquí como ven lo dejé enfriar y pues después se vacía porque como el recipiente es de plástico se puede se puede como les diré a derretir o sea se puede hacer feo y pues aquí como ven así se le quita viene en varias piezas y esta es la parte de arriba en donde va para colgarlo y aquí ya se le vacía lo que es el líquido del agua con el azúcar que sea agua de garrafón preferentemente es mucho mejor pues para que no les haga daño a los colibrís y también procurar tenerlo en un lugar que esté a la sombra para que no se caliente mucho porque no deben de consumirlo a altas temperaturas porque pueden enfermar así como ven aquí se sacó un poquito porque no lo coloque bien pero aquí como ven ya ya quedó bien agarrado y ahora sí pues yo lo coloque lo que es aquí en mi pequeño jardín que tengo aquí en el patio como yo tengo una malla sombra y una tela que cubre el sol no se calienta tan rápido y bueno chicas y chicos los dejo nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!